Yo voy a empezar la charla de hoy con una noticia reciente, no se asusten, no es la de todos los días ni de todas las semanas, es otra más positiva que refleja cuáles son las expectativas de vida de la población española. Concretamente la mujer tiene unas expectativas de 86 años y los hombres de 80. Pero no todo es positivo, si uno profundiza en ello, inmediatamente se encuentra con las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer. Y evidentemente... Bueno, si quiere salir... Bien, nos topamos inmediatamente con dos grandes entidades no zoológicas, que son la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. Y que evidentemente son las dos grandes epidemias del siglo XXI. Y evidentemente el Alzheimer es un desorden neurológico que presenta profundas pérdidas de memoria y una demencia progresiva, con placas de amiloides, ovillos neurofibrilares y una angiopatía amiloidea, acompañada de una pérdida difusa de neuronas y sinásis. Las personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer son aproximadamente 30 millones y se esperan que esto exceda a los 120 millones en el 2040. En cuanto a la diabetes tipo 2, está caracterizada por una alteración en la secreción de insulina y por una resistencia a la acción de esta hormona. Curiosamente, los diabéticos tipo 2, especialmente los obesos, tienen más insulina circulante que una persona normal. Pero eso es consecuencia del defecto. La resistencia a la acción, al efecto de la insulina, impide o obliga al páncreas endocrino a producir y liberar más insulina. Bien, se ha estimado que en el año 2010 había en el mundo 250 millones de pacientes diabéticos, con un 90% de los pacientes que tenían diabetes tipo 2, que es la más prevalente. Y la diabetes tipo 2 seriamente afecta a la calidad de vida y, sobre todo, a las personas mayores. Pero hasta que los factores ambientales han cambiado esta situación. Antes se hablaba de la diabetes tipo 1 del niño, ahora también hay que hablar de los adultos. Y antes se hablaba de la diabetes del adulto, pero evidentemente ahora muchos adolescentes obesos también tienen diabetes tipo 2. Esto quiere decir que, evidentemente, nosotros hemos avanzado mucho en cuanto a expectativas de vida. A principios del siglo XX, las expectativas en este país eran de 40 años. Hoy son 86 o son 80 años. Sin embargo, todos tenemos en nuestra familia, o entre los conocidos, algún paciente de Alzheimer o algún paciente de diabetes tipo 2. Sin embargo, esto contrasta con el hecho de que no se sabía que la insulina tenía un efecto en el cerebro hasta hace pocos años, hasta el año 1979. Es más, existía un dogma que decía que la insulina no tenía ningún efecto en el cerebro. Hombre, nos faltó perspectiva, porque siempre que en ciencia se habla de dogma ocurre lo contrario. Y entonces, evidentemente, en el año 1979, aprovechando el desarrollo de los radioinmunoanálisis, que son métodos que muy específicamente y en pequeñísimas cantidades son capaces de detectar a una molécula, se observó Jabrancoa y sus colegas, descubrieron que en el cerebro había en el tejido cerebral 25 veces más cantidad de insulina que en la circulación sanguínea. Y esto inmediatamente estimuló la imaginación de muchos científicos y unos hablaron de que se sintetizaba en el cerebro y otros que pasaba al cerebro. Vosotros sabéis que, evidentemente, existe una barrera hematoencefálica que, gracias a ella, nos defendemos cuando tomamos, por ejemplo, un aminoácido estimulante que afueste directamente al cerebro, pero que, evidentemente, podríamos representarla en esta imagen con esta célula endotelial, donde, por una parte, se encuentra la circulación sanguínea de un vaso que está próximo a una célula endotelial del cerebro, de la barrera hematoencefálica, y aquí tenemos el líquido intersticial que fronterizo con las células endoteliales. ¿Qué pasa con la insulina cuando circula y pasa por ese vaso sanguíneo? Pues que, evidentemente, en color verde tienen estos triángulos, pero que el receptor de insulina en amarillo reconoce a esa insulina. Y, a través de estas células endoteliales, pues, evidentemente, hay una traslación y una inversión del complejo insulina-receptor para que en la otra cara se libere la hormona. Este es un mecanismo por el que entra la insulina en el cerebro. No solo la insulina, muchos péstidos pueden hacerlo, sobre todo en determinadas áreas. Y la otra fue que se encontró, pues, en extractos de cerebro, pues, proinsulina, que es precursor de la insulina, el péstido C, que es el péstido de conexión de la insulina, y se encontró también el RNA mensajero de insulina. De cualquier forma, la disputa sigue. La disputa sigue si la insulina está en el cerebro como consecuencia de su biosíntesis en este órgano o como consecuencia de su paso o de ambas cosas. Posiblemente de ambas. Y, especialmente, por el paso desde la periferia al cerebro. Pero, de cualquier forma, eso es irrelevante. Porque este hecho, lo que hizo, inmediatamente estimuló a demostrar que la insulina sí estaba, pero tenía algún efecto. Tenía un sistema de recepción, reconocimiento de la hormona. Tenía una transducción de señales inducidas por la insulina. Y, efectivamente, ese fue el siguiente paso. Y aquí pueden observar cómo en la membrana plasmática de una neurona hay dos péstidos que van, de alguna forma, a competir y, por otra forma, independientemente, unirse a sus receptores, que son la insulina y el factor de crecimiento semejante a la insulina. Y pueden ver que los receptores de ambos son tetrámeros en el sentido de que están constituidos por dos subunidades alfa que reconocen a la hormona y dos enzimas que son las subunidades beta. Existen analogías estructurales entre ambos receptores, pero, por si fuera poco, las posibilidades de comunicación celular aumentan por el hecho de que hay receptores híbridos que tienen una cadena de las subunidades alfa del receptor de insulina y otro del IGF-1. Lo cual multiplica las posibilidades de interrelación. Lo que se va a generar aquí es una situación de comunicación celular. Y, evidentemente, la recepción viene dada a través de los receptores, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el IGF-1 puede reconocer el receptor de insulina e iniciar los efectos de la insulina cuando está en una concentración superior a 10 menos 8 molar. Esto tiene una aplicación práctica. Cuando uno trabaja con cultivos de células nerviosas, utiliza insulina que es más barata que el IGF-1 para producir el mismo efecto. Tan solo tiene que aumentar la cantidad. Pero, de cualquier forma, lo importante de este esquema es que, primero, hay un reconocimiento específico de ambas moléculas. Hay una amplificación de la señal que generan ambos péstidos desde fuera. Y se van a generar una serie de transductores de la señal de insulina o IGF-1. Y, finalmente, una molécula de insulina o IGF-1 va a producir centenares de moléculas de otras que tienen efectos sobre la transducción de proteínas, autofagia, apostosis, estrés oxidativo, transquisición de genes y proliferación. La insulina es la única hormona anabólica, periféricamente, no centralmente, que tiene nuestro organismo. De ahí que un arduo porcentaje de las personas de la población sea diabética, porque cuando falta no tiene repuesto. Y que, evidentemente, esto prueba lo que se quería demostrar. Que existe el receptor, el sistema de transducción de señales y los efectos biológicos generados por la insulina o el IGF-1 en el cerebro. Y que, evidentemente, la única pequeña diferencia es la subunidad alfa del receptor de insulina, que es más corta que la subunidad alfa del receptor periférico. Pero no importa en cuanto a la recepción de la señal se refiere. Bien, esto lo podemos medir en el laboratorio a través de estudios de inmunotransferencia utilizando Western Blot. Y aquí les represento las bandas correspondientes a unos extractos de hipotálamo, de cerebro humano, en el que, evidentemente, podemos ver, en función de si las personas que lo donaron en su momento eran controles, perdón, eran controles o con la enfermedad de Alzheimer, vemos que el receptor, la subunidad beta, donde están las tirosinas que son fosfoliladas por la unión de la insulina a su receptor, pues, evidentemente, son menos marcadas en los pacientes de Alzheimer que en aquellos que son controles. Lo mismo ocurre con el IRC1, que es un transductor de la señal de insulina y que, evidentemente, es marcada la diferencia. En otras palabras, estamos pudiendo identificar los transductores de la señal, pero podemos demostrar que hay una resistencia a la acción de la hormona. E incluso se ha llegado a conseguir que en trozos de cerebro humano, obtenidos no muy lejos de su muerte, lógicamente, con todos los permisos legales habido y por haber, evidentemente, se puede generar la fosfolilación de distintos transductores que son responsables de los distintos cambios en la acción de la insulina. Y, evidentemente, y esto es importante, no hace tanto tiempo que se describió el IRC2, que realmente no está muy relacionado con la insulina, realmente está relacionado con el IRC1. Actúa a través del receptor de IRC1 y aquí claramente lo pueden ver. Si seguimos con las señales transductoras, pues podemos hablar de la PEI3-quinasa, que es una enzima que interviene, o podemos hablar de otros miembros de transducción de la señal. En otras palabras, esto se hace y se puede hacer en la actualidad. Nosotros estamos trabajando con cerebros humanos bien obtenidos a partir del doctor Rábano en la Fundación 100, aquí en Madrid, o bien a partir del banco de tejidos del profesor Ferrer en Barcelona, en el Hospital de Belviche. Y evidentemente estamos estudiando estos transductores, la recesión en distintas situaciones. Un hecho que últimamente ha sido descrito y que es muy importante es que hay una causa común o una manifestación común en la enfermedad de Alzheimer y en la diabetes tipo 2. Y esta es la resistencia a la acción de la insulina. La ausencia de respuesta a la insulina de los determinados tejidos. Y evidentemente esto es interesante. Pero es muy interesante la observación que se ha hecho aquí en Madrid por parte del doctor Carrasco y del doctor Rábano que han observado que enfermedad de Alzheimer en pacientes que tienen infecciones por hongos en hipocampos. Esto es importante porque abre un amplio abanico de posibilidades hasta el punto de que muy recientemente se ha observado en el líquido cefalorraquídeo de estas personas la presencia de muchos hongos. La cuestión que se plantea es la siguiente. La resistencia a la acción de la insulina que nosotros queremos estudiar en esos pacientes es consecuencia de algún factor etiológico o de deterioro de estas estructuras y la resistencia a la insulina también lo es. ¿Es la resistencia a la insulina presente o no en esto? Esa es la situación. Otro punto interesante que nosotros creemos estudiar en este momento es utilizando unos ratones con hiperexpresión de la proteína Tau cedido generosamente por el profesor Jesús Ávila porque evidentemente hay una cosa que se sabe y es que de una forma muy incipiente 15 o 20 años de que una persona tenga una diabetes o una enfermedad de Alzheimer franca la enfermedad está ya funcionando ya está trabajando y entonces evidentemente en esos periodos de tiempo hay un hipometabolismo de la glucosa en el cerebro en determinadas regiones que empiezan en la corteza cerebral y entonces es muy importante este modelo de animales que ellos ya en su día vieron que había un hipometabolismo de la glucosa en esos ratones en qué momento aparece con qué condicionamiento y teniendo el ratón se puede trabajar en el tejido en múltiples aspectos bien pero siguiendo con lo nuestro el siguiente paso era saber si evidentemente la insulina tenía acción en el cerebro y efectivamente lo tiene lo que pasa que no es tan semejante como ocurre en la perifería o sea cuando uno habla de diabetes habla de hiperglucemia de glucosuria de cómodo diabético en otros tiempos pero evidentemente esto no ocurre exactamente en el cerebro en el cerebro pues evidentemente no se va a producir una hiperglucemia pero sí se puede alterar el metabolismo de la glucosa como decía anteriormente o sea porque la insulina tiene efectos sobre el balance energético la homeostasis de la glucosa y la conducta alimentaria de hecho la insulina en el cerebro es catabólica mientras que es anabólica en la perifería la glucosa interviene la homeostasis de glucosa en algo muy interesante y es que los receptores de insulina en el hipotálamo y los receptores en el hígado se modifican en estas personas a través de un nervio que es el nervio vago que va desde el cerebro hasta el hígado hasta el punto que cuando se corta desaparece el efecto inhibidor que tiene la insulina sobre la producción de glucosa por gluconeogénesis y esto enlaza con un hecho histórico de 1855 de Claude Bernard que describió que en los ratones que se les pinchaba el tercer ventrículo se producía glucosuria se hacían diabéticos y la razón hoy sabemos que es esa bien por otra parte el control de la saciedad o la saciedad o el control de la ingesta de alimentos está también centrado en el hipotálamo y la insulina juega un papel muy importante a través de unos centros o de unas redes mejor que tienen receptores de pestido oresígenos y anoresígenos y que mandan unas señales a la periferia para que ocurra el metabolismo normal asimismo la insulina tiene un papel en la reproducción porque en el eje hipotalámico hipofisario o sea donde interviene el gen RH en el hipotálamo o las gonadotrofinas en la hipófisis la insulina estimula la producción de estas hormonas y hace posible la reproducción por otra parte tiene un efecto sobre la proliferación celular y la diferenciación pero aquí no hay que olvidarse del IGF-1 porque a unas concentraciones más elevadas posiblemente esos efectos o muchos de ellos son debido a la IGF-1 por otra parte tiene la insulina unos efectos neuroprotectores contra la apostosis contra la isquemia contra el estrés oxidativo tiene unas acciones de neuromodulación actuando sobre los neurotransmisores la población concentración de neurotransmisores y tiene acciones sobre la memoria y sobre las actividades cognitivas fundamentalmente a nivel del hipotálamo perdón del hipocampo y evidentemente ahí empezamos a enlazar con el Alzheimer se sabe que cuando se inyecta se administra insulina por vía nasal esto no hace tanto se utilizó la insulina por vía nasal entre otras cosas porque no producía hipoglucemia que es uno de los problemas que a veces tienen los diabéticos luego se retiró por otros motivos pero ahora se vuelve a pensar del interés que tiene y evidentemente se observó que estas personas que tenían ciertas deficiencias en la memoria o en las actividades cognitivas mejoraban sensiblemente por tanto en este momento ya sabíamos que existía insulina que tenía mecanismos de acción para actuar que tenía unos efectos fisiológicos y que a su vez sabemos que hay distintas enfermedades que están mediatizadas o relacionadas con esta hormona entre ellas la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Huntington la enfermedad de Parkinson la depresión y la esquizofrenia posiblemente dentro de no muy poco habrá una lista más extensa pero lo cierto es que desde el año 79 hasta ahora las cosas han cambiado mucho y han cambiado mucho gracias al desarrollo científico al desarrollo de la investigación científica el hecho de que epidemiológicamente se descubriera que los individuos con diabéticos podrían ser más propensos a la enfermedad de Alzheimer hasta dos veces y media incluso más supuso una gran revolución hasta el punto que se empezó a hablar como ha dicho Jesús de diabetes tipo 3 yo no estoy seguro de los diabetes tipo 3 pero tampoco voy a decir lo contrario porque evidentemente no sabemos lo suficiente para decirlo pero sí es cierto que es un punto de arranque interesante provocador y que ha levantado muchos ánimos a favor de este tipo de investigación y evidentemente hombre creo que quizás no sea una diabetes tipo 3 bajo el punto de vista que esta diabetes no produce hiperglucemia produce como se ha visto otro tipo de alteración entre otras cosas porque el transportador de glucosa que es sensible a la insulina es el glu4 que está en la periferia el tejido atiposo y el músculo pero no en el cerebro y porque evidentemente hace otras cosas las moléculas son mucho más plásticas a veces que nuestra comprensión de ellas y evidentemente lo que sí es cierto es que no solo existe un vínculo en cuanto a la resistencia de la insulina a la asignación de la insulina entre ambas entidades nozológicas hay una larga relación de cosas que son comunes por ejemplo la neuroinflamación existe una neuroinflamación que es un condicionamiento para una resistencia a la asignación de la insulina hay una producción de citoquinas o de citocinas existe una inflamación y resistencia a la asignación de la insulina existen placas de amiloides alteración del metabolismo de la proteína a beta hay una hiperforilación de tau hay una disfunción mitocondrial y estrés oxidativo y hay una disfunción de la orto glucosamina asilación proteica y hay alteraciones energéticas y del metabolismo de la glucosa y papel del colesterol por ejemplo ¿por qué el colesterol? el colesterol puede estar elevado entre otras cosas porque cuando está elevado se deposita en las células beta y altera la secreción de insulina a su vez la insulina es importante para la biosíntesis del colesterol con lo cual también se afecta cuando existe ese desarreglo a su vez puede actuar o interaccionar con la proteína beta puede producir osisteroles que son muy tóxicos y evidentemente producir una serie de cambios importantes por otra parte la disfunción mitocondrial cuando hay una carencia o una deficiencia de la insulina va a afectar al estrés oxidativo se va a hacer mucho mayor y a su vez la ruta de transducción de señales que veíamos anteriormente inducida por la insulina pues evidentemente puede estar alterada está disminuida en los transductores y eso hace posible que predomine la GSK3 que evidentemente tiene efectos favorecedores de las alteraciones de la insaña en otras palabras hay una serie de cosas que indican o sugieren que ambas entidades nosológicas tienen algún punto común sin podernos atrever todavía a decir que hay puntos etiológicos comunes pero que algo cercano está en otras palabras las alteraciones de la señalización de la insulina va a producir pues como decía anteriormente una disminución de los transductores que van desde la recepción de la señal inducida por la hormona hasta la peitresquicinaza la AKT pero evidentemente esta disminución va a aumentar la GSK3 beta y esto va a aumentar la fosforelación de TAUM y esto va a aumentar la formación de ovillos neurofibrilares tan típicos de esta enfermedad y esto puede dar lugar a estados y componentes que promueven la enfermedad de Alzheimer por otra parte tenemos que alteraciones en la gamma secretasa en la enzima van a producir la acumulación de la proteína beta a su vez el aumento del colesterol va a disminuir el aclaramiento de la proteína beta como consecuencia en una acumulación de ella y una activación de las células que son las de microglía que están implicadas en la respuesta inflamatoria y como consecuencia de ello a los cambios a los estados que promueven la enfermedad de Alzheimer por tanto todo ello hace pensar o preguntarnos lo siguiente ¿existe la diabetes tipo 3? bueno yo no diría ni si que no no por nada sino porque todavía es temprano para decirlo posiblemente no existe como tal en segundo lugar diría que la resistencia a la acción de la insulina es un estado común o casual para ambas entidades nosológicas es casual o es una casualidad siguiente diría la resistencia a la acción a la insulina cerebral o periférica son componentes de una misma entidad nosológica con manifestaciones distintivas por las funciones de los diferentes tejidos u órganos implicados o por el contrario son expresiones de enfermedades independientes luego hay un hecho muy importante también en ambas enfermedades y es que existe un periodo previo de 10 a 15 años los previos a la enfermedad de Alzheimer o la diabetes tipo 2 que pueden ser una ventana una ventana de esperanza desde la que se podrían llevar a cabo pautas preventivas o terapéuticas y todavía hay más casualidades y es que los nuevos fármacos antidiabéticos de diabetes tipo 2 del tipo de los derivados del GLP-1 que están en las farmacias que se usan terapéuticamente como es enatida tienen unas propiedades importantes primero atraviesan la barrera maconcefálica por el mecanismo que ponían en la primera diapositiva en segundo lugar son neuroprotectores en otras palabras si cuando se diagnostica un Alzheimer y se quiere poner un remedio terapéutico posiblemente ya es tarde ya es tarde porque han pasado por lo menos 15 años en los cuales han desaparecido neuronas sinazes y terminaciones importantes para el buen entendimiento de la persona pero si se coge antes y esto se puede incluso diagnosticar antes 15 o 20 años haciendo un PES una tomografía de emisión de positrones utilizando bien flores de sócil glucosa para ver el metabolismo de la glucosa cerebral o la presencia de sustancias amiloides evidentemente se podría actuar teniendo en cuenta que existen en la actualidad dos tipos de fármacos que podrían ser una esperanza o un camino para iniciar una esperanza unos son los que son potenciadores de las acciones de la insulina como es la meformina meformina es un medicamento muy antiguo que tiene un solo defecto que es barata y evidentemente como consecuencia de sus acciones pues evidentemente cuando se ha administrado a pacientes diabéticos tipo 2 con demencia se ha observado una mejoría respecto a aquellos que no recibieron este fármaco pero existe también los derivados del GDP1 de la familia del glucagón que evidentemente son neuroprotectores que actúan contra de las placas de amiloides y que tienen una serie de posibilidades que abren sin duda un nuevo horizonte estas serían las aproximaciones terapéuticas la historia de ellas se han desarrollado tratamientos para pacientes con enfermedad de Alzheimer basados en la hipótesis amiloides o basado también en otras hipótesis con muy pobres resultados posiblemente no por los medicamentos en sí sino en el momento en que se administraron los medicamentos pero evidentemente es lógico empezar por algún sitio también se han utilizado agentes antioxidantes antiinflamatorios y neuroprotectores con resultados negativos medicamentos que actúan sobre las alteraciones del metabolismo de la teamina se han utilizado con resultados contradictorios así mismo se han obtenido resultados dispares con cócteles de medicamentos para tratar múltiples cascadas patogénicas en la actualidad los principales agentes terapéuticos posibles son los productos insulinos sensibilizantes como meforpina o los agonistas del PP-Argasma y las moléculas insilinomiméticas como GLP-1 escenativa y liraglutamida y liraglutida en esto estamos y quiero decir que una vía también interesante teniendo en cuenta los datos premonitorios de las enfermedades en este periodo anterior a los 20 años de su aparición nosotros estamos muy interesados en la expresión de los genes que intervienen en el metabolismo de la glucosa bien los transportadores fundamentalmente GLP-1 y GLP-3 que son los más importantes en el cerebro encima fosforilantes de la glucosa del tipo de GLP-1 perdón de esoquinaza 1 pero también la glucosinaza la cual nosotros vimos en su día que es un sensor cerebral de glucosa y también en una serie de sensores metabólicos cerebrales junto con enzimas claves de la ruta de las pentosas y del ciclo de CREZ y de otros agentes que tienen que ver o están relacionados con el metabolismo de la glucosa finalmente querría recordar que en esta ciudad existe una plaza emblemática que es la plaza de Santiago Ramón y Cajal que está en la ciudad universitaria y donde se encuentra tres grandes facultades de la Universidad Complutense la facultad de medicina la de farmacia y la deontología y presidiendo a todas ellas se encuentra una escultura que fue realizada y donada a la universidad en 1955 por su autora Anne Hyatt Hattington esta escultura representa el mito de Prometeo y es conocida como el portador de la antorcha en la que existe una transferencia de la antorcha que imaginariamente podríamos pensar que es la transferencia del conocimiento a lo largo de estos últimos 60 años 60 años en los que se ha desarrollado gran parte de lo que conocemos de la biomedicina actualmente y gran parte de lo que por la otra parte de la plaza se han enseñado en estas tres facultades muchas gracias ¡Gracias!